¿Cómo estamos amigos de Tu Casa TV? Pues como ustedes saben, el 19 de septiembre de este año en curso, se presentó un terremoto que sacudió a la Ciudad de México y a algunos otros estados de la República, provocando que muchas personas perdieran todo su patrimonio, muchos perdieran la vida. Y bueno, el mercado de Azcapotzalco y MBS Televisión del programa Tu Casa TV se están uniendo a la recolección de víveres. Y bueno, nos decidimos venir a este mercado porque precisamente yo soy de Azcapotzalco y mi barrio no me podía haber fallado, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va con la recolección de víveres. Y bueno, recuerden que hay que ayudar para estos hermanos que le están pasando muy mal. Ahora sí, venga, ¡Fuerza México! Su atención, por favor, a todos los locatarios de este mercado 35 Azcapotzalco, les recordamos que se encuentra con nosotros la televisora MBS El Choc. Personalmente va a pasar a todos y cada uno de los pasillos. Por los víveres que amablemente van a donar, por su atención, muchas gracias. Doña Marisela, ahora sí que no es porque piense que estoy chayoteando, pero ¿me podría usted donar unas bolsas para poder recolectar todos los víveres? Sí, joven, las que guste. Realmente, ¿qué satisfacción le deja a usted el ayudar a los amigos damnificados? Ay, pues mucha, porque yo también padecí el temblor, también lo sentí. Y pues sí, me da mucho gusto poder ayudar. Ya hemos ayudado con otras personas, pero poder seguir ayudando, pues me da mucho gusto. Y no es nada más de ahora, hay que seguir ayudándolos porque no es fácil. Yo que sentí el temblor, pues la verdad sí, sí estoy muy, pues asustada, muy compungida de tantas cosas que han sucedido. Muchas gracias, mire, que esas lágrimas se le conviertan en mucha salud y mucho bienestar, porque usted está haciendo algo, ayudar a la gente. Doña Silvia, ¿usted también está en la disposición de ayudar a los hermanos damnificados? Claro que sí, claro que tenemos la obligación. Nos está yendo muy bien, no cabe duda que Azcapotzalco no me podía haber fallado. De parte de mi clientela, no es tan solo el Mercado 35, Azcapotzalco los apoya. Doña Petrita nada más me anda correteando por todo el mercado y hasta ahorita me dio alcance. Y eso porque me quiere entregar unos víveres, ¿no? Sí. Que Dios se lo multiplique. Gracias. Gracias. ¿Tu nombre, carnalito? Fernando Daniel Bravo Castro. Fernando, ¿por qué estás ayudando? Para que todas las personas que están en los escombros salgan bien. Admirable la labor que está haciendo el día de hoy también usted, ayudando a los que más lo necesitan. No, no es ninguna ayuda, es algo que merecen estas personas que están sufriendo. Y bueno, amigos, me siento muy contento con el mercado de Azcapotzalco, mi lugar, mi barrio, mi lugar de nacimiento. Y es que realmente se juntaron bastantes víveres. Sabía que este mercado no me podía fallar. Y vean, todo lo que juntamos, productos de limpieza, aguas, enlatados. La verdad, me voy muy contento de aquí. Y bueno, ahora sí, vámonos a entregar esto porque se nos hace tarde. Y bueno, amigos, ahora estamos aquí en Calzada de Miramontes, en la Delegación Coyacán, donde vamos a hacer entrega de todos los víveres que se recolectaron con los amigos del mercado Azcapotzalco. Esto no es partidista, ni mucho menos, esto es del mercado Azcapotzalco. Y bueno, amigos, nosotros ya cumplimos con nuestro deber como ciudadanos, ayudar al pueblo mexicano. Y ya dejamos todas las despensas aquí en Calzada de Miramontes, aquí en la Delegación Coyacán. Y bueno, ojalá, es muy poca ayuda, la verdad yo sé, pero bueno, si todos los mexicanos nos sumáramos a ayudar los siguientes días, pues bueno, esto va a ser diferente. Vamos a salir muy rápido de esto. Y bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Es igual a ustedes, muchas gracias por esperarnos y que no se aburrimos todos. Muy bien, pues ahora sí regresamos al estudio y ya lo saben, ¡Fuerza México!